hola dios mío dimitida bro dios después de una hora aproximadamente caminando hemos encontrado unas supuestas futuras estaciones de metro en las cuales no sé si se podrá entrar veis la puerta no de metal allí vale pues cuando hemos saltado de ahí abajo justo la policía en plan la sirena en plan de coge parate pero yo iba a salir corriendo y así que hago yo tengo una duda de verdad que me gustaría que la resolviar por comentarios y es queréis que sigamos haciendo vídeo diario pase lo que pasa muy buenos días chavales muy buenos días buenos días dios acostumbró los buenos días cochambrosos cuando dormimos en catacumbas de repente a los buenos días aquí en una cama como que privilegiado os voy a poner en contexto el contexto primero tengo alergia me tiro todo el año con alergia todo el año con mocos me tiro todo el año escuchando al estar resfriado no tengo alergia me tiro todo año con alergia pues así estoy vamos a levantarnos enseñó nuestros aposentos mirad qué pedazo de habitación que te parece baño enseñar el baño el baño es lo que más me gusta el baño está de locos oh de dios vaya fotos para postureo y palista grabó las tenéis que seguir en instagram para ver una foto aquí nuestra de postureo es que si no que hacéis yo tampoco vamos a poner aquí la foto del postureo a ver estamos chavales en la criator mansión en la mansión de creadores más de uno lo conocerá de vídeos anteriores voy a hacer fresco a más de uno le sonará ese pozo de ahí del vídeo de parkour con gafas o consecuencias de hacer parkour con gafas el caso hoy vamos a dar una vuelta por el barrio y vais a flipar con el barrio o sea no sé si este vídeo va a existir pero como siempre digo que nunca se sabe badin porque es que nunca se sabe porque aquí no paramos de decirlo nunca se sabe que nunca se sabe que va a pasar hoy no tengo ni idea pero deciros es un barrio en el cual no hay absolutamente nada hay campo y alcachofas así que hay que contar las cosas por aquí hemos desayunado chavales y esto merece la pena grabarlo y es que nuestro dormitorio tiene código de seguridad y esto no lo he visto en mi vida ya me diréis si vosotros esto alguna vez lo habéis visto para entrar a una habitación yo lo he visto rollo pues para cosas importantes pero para un cuarto jamás mira los trae otros números alimenta y para adentro nada ya hemos desayunado chavales estamos vestidos así que vamos ya para afuera y os enseñamos este pedazo de barrio barra campo chavales una vez más íbamos a salir y de repente le digo a ver no ha sido de broma pero ha sido un reto que se te ocurre pero no para hacerlo ahora que broma a mí tú me dice un reto y si me gusta lo hago le digo al vadín brote imagina saltas de esa rama de ahí rama que chavales de verdad o sea yo estoy aquí y falta pero que si no puede cuatro metros es más grande que lo que hicimos ayer no que lo que hiciste yo después no me tiré y se pone el bañador se piensa que en vez de césped es agua no va a tirar al agua compadre sabes de verdad si no le hemos debatido fuera de cámara y va a indice que no menos que 100% real que se va a subir y me ha dicho que no lo ve muy grande yo creo que cuando vadín se suba se va a arrepentir o a lo mejor para no perder ese ego interno de que ha dicho que era fácil se va a tirar rollo quiño espérate hoy que eso es como pincha ya es pincho de la cabeza ya es pincho de la cabeza vale ya si soltaste la rama ahora mismo te rajo la espalda Dios pues hay mucho pincho es un reto duro pues ya que se te va a tirar por todas las navajas escalando Dios vale esto lo dejo ya vale bien Dios que miedo a ver es que mirad los pinchos que hay aquí pedazos de pinchos chaval es que de ahí lo entiendo el salto vale de ahí si pero quiere subir el doble bro no va a calentar no no te va a tirar de ahí primero no no bro yo creo que va a ser de las púas más grandes que te ha hecho en tu vida eh que no vamos a morir bueno bueno con todos los pinchos tío cuidado la espalda ay madre mía mira que hemos dicho ya no hay más parking en esta casa toma bro estás altísimo bro como lo ves mira mira me pongo debajo mira 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 ostras bro estás muy alto bro bro son 4 metros eh si va pues de una en serio a ver es plan dicho el sueno no bro hay un fondo así a ver este este es mejor que asfalto pero tampoco es arena hostia está alto ahora que me voy a tirar hermano está muy alto eh fíjame que a lo mejor no me voy a tirar al final eh bajarlo rodando si no me te púa que va que va a fin ¿no? bueno en verdad es que sabes que pasa que con todo el ego de subir hermano pues no voy a bajar por aquí escalando claro yo digo púa es arco pero fondo rodando te lo veo bien eso si que lo entiendo eh dale va vamos vamos hola que hago rodando bro en serio si lo ha hecho perfecto hostia que pedazo de vaca jajaja aquí han pasado muchas cosas he dejado la cámara grabando para poder grabarle con el móvil creo que se habrá visto la toma padín se ha cagado dicho no me tiro y le dicho a ver padín bro tú quieres hacer púa dale a fondo rodando y al menos te sacas el salto y al final lo que he dicho su ego ha dicho a ver que en verdad si he subido tal no me tiro todos los pinchos y todo rajando en la espalda bro no sé si habrá marca el rollo eh no mucho la verdad vale bien pero es que lo ha hecho y dices porque he rodado si se puede si tío pero a púa es osea no se yo te diría que así pero tú quieres subir y hacer una púa tu banda está muy alto de hecho te has cagado osea cuando te has puesto de pie es cuando lo has notado claro 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 no pero se hace bien bro bro osea rodando bien no chill de una de una mi colega el vadín su espérate que te quite el pincho bro que te va a raja ahora pásate mira con la cabeza que te va a dar los pinchos no ya ya te la he alejado pero tampoco muchísimo vale uy la espalda te ha rogado el pincho bro si osea si no llegas es por mi no te rajas toda la espalda eh vale este tronco está hueco por dentro eh ten cuidado tanto lo malo de estos saltos es que es casi mas peligroso subir que saltar mucho mas peligroso diria yo osea fijaros que este es un buen salto ya y tiene que subir su mano estirada ya osea mucho mas desde aqui se ve monstruoso eh dios eres tarzán bro te grabo ya dale di una dios las manos ahora por que tío sin manos chungo eh si todos bien si cuando estábamos hablando no se si delante de la cámara o fuera de cámara es que hacerlo a púa sin manos en lesivo tal pero ha visto la toma y ha dicho no no que en verdad podía así que va mi colega para arriba espérate le cojo el pincho espérate por favor bro dos veces y va por la tercera y estamos recién desayunados que no íbamos a hacer parkour aquí en la casa y íbamos a irnos y de broma le digo a badi mira que salto y aquí está el tío míralo míralo dios dale dale hola hola dios mío mi vida bro 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 estás jamado eh venga un poquito pero me ha gustado que locura bro bro que locura eh quiñonero tiembla eh quiñonero tiembla quiñonero que te pasa hermano ahora mismo te veo aquí subido llorando hermano escúchame este es un fondo que vale que quiñonero se lo puede zampar pero el baile lo ha hecho tres veces bro si hermano y porque no me gustaban las otras sabes quiñonero tiene competencia oficial el badi viene fuerte dios estoy alucinando tío vale ya si que si vamos a coger la mochila triple azul del ER vámonos de excursión por el barrio porque llevo todo el vídeo diciendo os va a flipar el barrio flipar no de guapo sino porque es bastante especial vamos a la calle también se agradece mucho la confianza que ponen nosotros de creator mansion para dejarnos la mansión para nosotros solos para hacer parkour que si me dices que estamos jugando al fútbol lo entiendo pero para liarla un máximo permiso y no solo eso sino que aquí tenemos mira ya está chill osea vivimos aquí badi estos días estos días lo malo de esto es que no nos vamos a acostumbrar adióoooo badi sabes que te hubiese estado gracioso yo quería quería hacerlo ahora no se volver bro ostia que hay agua si uy ostia mira que salto bro a pincharla en la en la caja en la caja en la caja no hay huevo bro no no hay huevo bueno no se tu es que tu estas topado aprecio también chaval voy a hacer una cosa y es que se nota que yo en almeria la ultima semana entran a todos los días y badi ha descansado porque badi viene encendido viene loco eh es que sabes que pasa ya saliendo por la noche y me dice bro imagínate sales de la casa te mete este salto pues es que ha sido abrir la puerta y ver el salto sabes trae la mochila hermano si es que quiere hacerlo bro si me apetece es un salto tan cochambroso a la caja de parado la gente quiere ver caja de parado bro de parado grande arriba eh bueno si un poco si es grande eh uuuh has pinchado porque no he llegado mas verdad no he llegado mas menca un poco eh y ahora la vuelta que la vuelta podemos ser juguetón eh tirarnos brazo ahi a ningún sitio sabes que que mira brazo ahi y se rompe algo de cuesta caes al agua espisiones llega bro a la cuesta llego abajo uy no se yo eh en caso que le enganche bro me raya porque no hay uy no mi colega fuerte 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 uy 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 dame la mano bro escúchame me habias acojonado voy a hacerlo bien porque no tiene dignidad esto bien 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 escúchame eso es dificilisimo bro dale 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 sin manos uuuh 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 a que quedarte sin manos no es tan fácil bro pero sabes que pasa que mi suela es suela lisa y enseña la tuya toma taco primo toma taco dale un trago al red bull y ahora es que bien que te sale un poquito de red bull y energía aunque a ti poca energía te falta después de lo que acabas de hacer toma toma la virgen bro vas a llegar a la alcachofa número 29 me lo hago a mortalillo hombre si no si mira que es un sitio feo pero esta curioso bro espérate voy a hacer una cosa de hecho te puedo hacer un tic toc de esto te propongo el tic toc que te pongo el codigo sabes corriendo y lo haces venga aquí creamos contenido de vamos de la noche a la mañana dios que bien he hecho escúchame alex que casi no llego bro pero si lo has pinchado ya pero le tiro flojillo y a bombear sabes bro hay una pedazo de lonji pero es una locura a pasar todo a la tierra te inca en el barro ese venga bro brazo sin brazo y la uy uy vale ahora si muy bien el evadín se va a hacer otro tic toc saltando a la caja esto es espectacular todo tuyo uy quien lo ha hecho se ha roto un poco se ha roto un poco aunque sea te dejas tu like no pero quien lo ha hecho el tío osea esto si que es parkour cochambroso en su máximo esplendor y no se porque aquí pasan tantos coches yo pensaba que aquí no pasaba nadie mira mira mi colega me acaba de convencer a saltar a la caja de hecho yo soy el típico desgraciado que la hacen 10 personas me dicen no pasa nada no pasa nada y luego le tiro yo y se rompe conmigo vamos a comprobar si rompo esa racha toma me da miedo eh tu tírale y el tobillo duro ya esta bien super chila que si pues me encantaría pincharla en verdad pero es que ya donde vas a pinchar hermano si esta eso que no quedarte clavo en la caja uuuu osea no pinchar literal en plan quedarte asi como un espantapájaro sabes joder bro de unión entonces uy uy yo vaya tecnica ahora eh brazo sin brazo a una piedra que se muere a esa de ahí vale la llevo no no se la ha llevado la has roto por la mitad mira coge la esta rota eh pero ha aguantado el tipo eh ha saltado mi colega aquí vadim el rompecorazones oh damn vale graba ya graba ya graba ya me toca el tíctor me toca me toca chaval estaba aquí en la mansión estaba grabando y digo me apetece un salto cochambroso que te parece saltar a la caja de ahí y pincharla a esa caja ahí dios bro mira la verdad se rompe la uuuu soy un espantapájaro reto conseguido la he pinchado de una forma espectacular vadim tienes que pincharla bro ahora mismo ahora mismo asi de una oh oh damn pincha bro ni siquiera me lo esperaba eh bro espete y saltar de la caja para abajo que vienes ya esta chill 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 vadim tu que pensarías bro si vives aquí en plan que aquí nunca ves a nadie y ves de repente a dos tíos grabando si que me deja tu me gusta saltando una caja de alcachofa gritando emociones por las nubes no se antes han pasado un par de ciclistas han dicho ahora mortal ya ves tenían que haber pasado 5 minutos antes y lo hubieran flipado conmigo a ver están volviendo los ciclistas me voy a marcar un mortalaco aquí prepárate prepárate que te vean eh que a lo mejor no son los mismos que dice mi gente yo creo que voy a hacer un pedazo de mortal saltándome esta acequia a ver si me dejan los ciclistas pasen pasen no he conseguido están los ciclistas justo hablando de lo que han hecho eh está diciendo oye que se ha tirado un tereta de un lapalote y otro que dice que si que te lo juro que se ha tirado pa alla bro lo has hecho a front y y me ha sobrado no pero esta bien el tobillo bro si si porque uy 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 yo bro que se ha hecho susto me he pegado eh eran los mismos bro no se yo creo que los otros que han pasado eran dos de blanco y ahora van uno de blanco otro de azul ah se ha cambiado no se sabe bueno de repente por la cara a front si tío la verdad es que tenía bastante ganas de hacerlo y lo he hecho muy fuerte me he pasado se ha repalado un pie pero bueno me da igual la alcachofa te protege veníamos de ahí caminando y le digo tío no se que mira que gato prezi en plan bueno vale y me dice no tío es una mierda y le digo y la prezi del tronco la prezi del tronco esta muy guapa tío esta muy guapa tío deberíamos hacer la puta prezi tío tío acento mexicano no eso es como de doblador ah eso eso la megadisten bro la tenemos eh vale gato prezi quién tú o yo tú que lo has propuesto aquí todo de una encima el gato bro vamos uy espérate eh eh que dicen los tíos más duros del barrio buscando retos donde no hay retos vamos a saltar ahí nos subimos a la rama saltamos aquí buscando de la rama la rama aquí es la idea no empezó todavía vamos a ver venga bro estos son los de la criatormansio ahí están los tíos es que me mira riendo se en plan que hace ya sabes estando aquí en la acequia bueno entonces gato prezi de una no sé si hacer como hacer como prezi uy porque es tan bajito que correr no se puede dale un par de pasitos tranquilo hermano y le meto un cebollón uy prezi para arriba le doy la mano si no fuerte 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 tengo mi mano aquí rompe que cabrón yo bro estás chetado eh va fuerte rompe ahí va tío que fácil hermano dale bro dale dale bien le da muy fuerte sabes dale prezi para arriba vale 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 yo creo que llega el momento de hacer la mega distance cochambrosa bien vale esto aguanta eh aguanta la parra si lo que es que yo quitaría esta rama ah ya escala así así como ahí ya sabes tampoco romper ahí va toma es raro es raro bro pero aguanta te mueve mucho mira dios tremendo di una si no pinchas no vale dios eso es por detrás eh la rama es por detrás dios se va a la olla eh se puede pinchar pero raya porque esto es bala que te caga y encima el tronco se va moviendo es inestable no la pinchamos pero así o no dale dale venga va oye pues me lo estoy pasando bien aquí en el campo la gente diciendo es que en mi pueblo no hay parkour fíjate lo que estamos sacando estamos entrenando en ningún lado pero pinchando y ya vale venga venga tío no se si esta más inestable que antes eh no puedo pinchar bro le doy como muy flojo pero sabe que pasa que como el tronco se mueve te da impulso le doy floquilla no así salto más ha estado todo cerca tío he notado bro del tirón con la mismísima aquí todo de una que la tienes ya uy que cabrón tío esta bien tío pero me da algo de incertidumbre cuando se mueve la rama va dale tu una va venga va si es que le doy a no llegar y me paso vale bien bueno 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 me ha gustado más que lo anterior eh a ver no es un salto perfecto pero me sirve le toca va bien chavales yo no sé si os está gustando esta mini aventuría por el campo pero para que veáis que estemos donde estemos sacamos aventura sacamos entrenamiento y lo vemos todo por vosotros para no fallar vídeo diario tienes que darle que parece no llega no bien dios otra otra no se acabó se acabó badin se rinde adiós a la megadisten de la parra me parece increíble ya me he puesto el pantalón corto lr tengo calor del entrenamiento estamos sudando entrenamiento fuerte en mitad del campo increíble que opina badin me encanta el campo me encanta y la gente que diga que sea de campo y que no hay parkour en su pueblo pues ya han visto que si hay siempre siempre se puede en mitad de la investigación nos hemos encontrado un aviso aviso suelen caer cubos de agua desde la pasarela te aconsejo que no hagas aquí tus necesidades puedo estar vigilando yo ya me rayo yo leo esto paso por aquí y me rayo o sea que abajo estás mirando por aquí y te echan un cubo de agua de aquí en plan de ver que haces no sé es raro bueno la zona es una ruina lo más interesante era el cartel lo que ponía bueno vamos al objetivo real a ver si llegamos que a este ritmo es que nos paramos cada tontería que nos vea chavales después de una hora aproximadamente caminando parece que tenemos 15 años de nuevo por no tener coche por tener que ir a un sitio caminando tanto hey porque nos ha faltado coger el autobús porque no hay autobús ahí no hay nada hemos encontrado por internet unas supuestas futuras estaciones de metro en las cuales no sé si se podrá entrar que pone aquí seguridad hostia grabación permanente podemos entrar bro como entramos en 2015 en los sitios sabes con una camiseta en la cabeza no bro eso no entonces ya se te pillan a ver vamos a enseñar lo que es esto claro normalidad vamos a ver esto claro que tiene seguridad esto ya ves a ver vamos para allá a hacer una vuelta reconocimiento es un sitio que tiene grabación constante real o sea no es un sitio rollo abandonado está en construcción es una opción de metros es diferente vale chavales estoy un poco triste o sea estoy un poco jodido bueno un poco no bastante acabo de hacer una llamada por teléfono a un colega mi de Barcelona que explora sitios y tal y le pregunta oye mira estoy aquí me quiero meter aquí dentro de la estación de metro no voy a hacer nada malo solo voy a hacer un vistacito y tal y me ha dicho que ni se me ocurra que es un fuegón asegurado que está videovigilado de hecho me ha dicho los carteles que te pondrán aquí carteles que ponen está videovigilado 24 horas y le digo sí asómate mira la esquina de la entrada y verás que hay cámara he cogido el iphone y efectivamente hay un camarote en toda la puerta entonces me ha dicho que es multa asegurada porque encima en Barcelona el tema de los metros con los grafitis está muy delicado entonces está muy controlado para evitar que entras a camberrada a romper cosas a grafitear y encima esto que es una construcción nueva no es una estación abandonada que sería muy diferente es una estación que está construyéndose a punto de terminar y de estar operativa entonces evidentemente si esto estuviese para que entrase cualquier persona fue algo totalmente inviable porque estoy triste chavales porque hemos caminado más de una hora para llegar hasta aquí hemos buscado el contenido yo intento hacer video diario para no fallar sea lo que sea saltamos dentro de una alcachofa da igual pero hoy me considero que en parte no he fallado el video pero he fallado la aventura bro tampoco es que hayas fallado la aventura porque si te das cuenta hemos estado parándonos en el mínimo salto no lo pasamos bien o sea el camino yo creo que es más que el objetivo claro pero el camino esas cosas que no hemos encontrado para venir aquí el objetivo de hoy era meterse en la nueva estación de metro yo raya digo ostia si esto conecta con otra estación que locura de hecho me trae una linterna pero lo voy a enseñar yo también mira con el foco veníamos muy preparados entonces chavales yo tengo una duda real yo tengo una duda de verdad que me gustaría que la resolvierais por comentarios y es queréis que sigamos haciendo vídeo diario pase lo que pase o sea de nuestro día a día o sea me refiero esto para mí es un fallo el vídeo se va a subir porque no ha sido a venir y ya o sea hemos hecho un proceso por el camino que el vídeo será largo seguramente hemos hecho muchas cosas pero claro que preferís dos vídeos a la semana de lo mejor que pase diario o vídeo diario de nuestro día a día que sigue siendo muy random diario siempre diario si no hay que fallar más eh bro pues mira chavales hacemos una cosa ponerme por comentarios si de verdad llevamos ya un año de vídeo diario dándolo todo muy complicado físicamente mentalmente poned por comentarios si os gusta el vídeo diario pase lo que pase me puedes decir mira Ale yo me lo paso pipa me lo pongo siempre en cuanto como cuando estoy aburrido y me da mucha alegría tener cada día un vídeo de media hora para entretenerme me puedes decir pues mira Ale la verdad que los vídeos largos ya me están aburriendo haz uno la semana no sé pónmelo por comentarios y lo más votado será digo esto porque estoy triste ahora mismo tío me ha salido mal no votéis cosas que no son eh nada chavales un abrazo muy fuerte vamos a despedirnos del metro metro no ha sido un placer porque no te he visitado te mando un abrazo muy fuerte a ti también hasta luego nada chavales un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana como cada día a las 6 de la tarde en caso de que votéis que queréis vídeo diario y en caso de que votéis que no queréis vídeo diario nos veremos la semana que viene un abrazo chavales y nos vemos chao vale chavales bonus clip inesperado totalmente literalmente literalmente osea mirad dais la puerta no de metal allí vale pues cuando hemos saltado de ahí abajo justo la policía en plan la sirena en plan de coger eh párate bro yo iba a salir corriendo bro mi cepatín que hago yo tranquilo yo espérate espérate que no hemos hecho nada tal y el policía dice a ver no ha llegado el aviso de que habéis colado en el metro en la estación de aquí al lado y le he dicho pero sinceramente le he dicho la verdad cuando viene la policía le soy totalmente sincero y digo mira he venido con la intención de colarme porque hago parkour hago urbeck y quería ver lo que había por dentro pero pensaba que era una estación abandonada y he visto que no era abandonada que estaba videovigilada nos hemos asomado por las dos estaciones pero no hemos llegado a saltar ha dicho de verdad que están en las cámaras y he dicho no no te lo prometo osea saca las cámaras hemos asomado la cabeza la hemos mirado y nos hemos ido no han tomado los datos ha dicho que luego que en caso de que haya denuncias de que vean que no hemos colado que hay denuncias que tal eso te lo dicen siempre luego nunca pasa nada a ver porque claro tendrás que comprobar si es verdad o sin mentira supongo que el sensor habrá saltado como la alarma silenciosa vete a saber el que le llamará automático o algo claro entonces ha saltado el aviso pero claro es que hemos asomado la cabeza como 10 veces hemos hecho ruido en la puerta si si pero no nos hemos metido somos unos cipotes y los policías como mirándonos con cara de por que hacéis esto claro o sea o lo hacéis o lo hacéis pero que estáis haciendo sabes nos ha preguntado si somos grafiteros le hemos explicado que no ahí se ha enseñado las manos me he enseñado las manos y me he dicho mira parkour ves las manos como sucias de engancharte a las paredes y tal te callas pero que no no hay grafitis y tal le he dicho te enseñamos la mochila si quieres me ha dicho que no y la verdad que hemos tenido suerte siempre tenemos suerte hermano estamos bendecidos bro que el baile me estaba diciendo fuera de cámara bro nos metemos nos vamos corriendo y yo tío lo estoy viendo que es que no menos que he llamado a mi colega y me ha dicho bro yo de ti no lo haría o sea me da pena es que nos estábamos yendo ya la gupo estaba en la mochila y claro es que ha subido sopetos no hemos dado tiempo a sacarla para grabar la conversación pero ahora que ha sido una conversación bastante normal se han portado muy bien un poco nos han visto como si fuésemos dos cipotes si tío porque no hacíamos grafitis íbamos a entrar sin más nos hemos cagado nos hemos entrado y encima nos han pillado hay que ver tío pero bueno que no pasa nada sabes hay veces que se gana y otras no pero no no que no pasa nada no pasa nada no han tomado los datos y poco más para que veáis que hemos hecho una buena conclusión aquí no es buen sitio para meterse no nos hemos metido y menos mal nos hubiese pillado de pleno dentro bro pero que hubiera pasado si nos metemos tío yo creo que vienen con metralleta o algo sabes no se chavales nada el caso cambie la policía no ha pasado nada nos vamos ya de aquí uno era caminando y ya si que si y se ha llegado hasta aquí es que esto era el vídeo bro y no está grabado esto era no se guarda la gopro nunca es que ya me ha ido triste tío para la próxima aunque sea en el bolsillo para tener en la mano si has llegado hasta aquí pone un comentario diciendo nunca pares de grabar LR grabación 24 LR cómprate una cámara para la frente 24 horas cualquier cosa así yo le daré un corazón porque verá que pasan muchas cosas fuera de cámara y bueno esto me da pena que no esté grabado pero bueno tampoco ha estado muy carcos ha sido una conversación normal y corriente y ya está y ya está y nos fuimos así que chavales así que sí a caminar una hora atravesando campo un abrazo muy fuerte y hasta mañana y ha sido un poco más motivado porque ha pasado algo interesante ya no me voy así con el cuerpo vacío de sensaciones venga chavales hasta mañana chau